Hola amigos de Orkishanel, bienvenidos una vez más a este su canal, en esta oportunidad voy a resolver este problema, el cual está relacionado con descuento y tasa de rentabilidad anual, dado un interés simple. Pasaré a la solución, no sin antes recordarles que por favor se suscriban, compartan y le den like, de igual manera que comenten acerca de qué temas les gustaría que aborde en los próximos vídeos, así como también que activen la campanita para que cada vez que Orkishanel suba un vídeo les llegue la notificación. Bien, el problema es el siguiente. El señor Núñez compra al Banco Central de Nicaragua un certificado de inversión cuyo valor facial es de 10.000 Córdoba, a una tasa de descuento del 8.70% a 270 días de plazo. Calcule el valor del descuento y la tasa de rendimiento sobre la inversión de el señor Núñez. Bien, entonces vamos a la solución del problema. Entre los datos que nos están dando tenemos lo siguiente. F. F vale 10.000 Córdoba, ¿verdad? 10.000 Córdoba. Ahora, la tasa de interés es del 8.70%. Si no me lo dan, el tiempo se asume que es anual. Entonces sería I igual a 8.70%. Eso al dividirlo entre 100 sería 0.087 y esto es anual, ¿verdad? En cuanto al tiempo o plazo, al plazo N es de 270 días que al dividirlo entre 360 eso ya lo convierto a año. Recordemos que se trabaja con el hecho de que cada año tiene 360 días, es decir, estamos hablando de un interés simple comercial, ¿verdad? Recuerden que los meses se asume que tienen 30 días, entonces 30 por 12, 360 días del año. Entonces por acá ya convertí esto a año. Bien, entonces como inciso A me piden calcular el valor del descuento. Pero recordemos que P va a ser igual a F menos D. P es el precio, ¿no? El precio, el momento de la compra, F serían los 10.000 y D sería el descuento. Bien, calculemos el descuento. Recordemos que el descuento no es más que el interés de vengado. Por acá lo voy a calcular. D entonces sería los 10.000, ¿verdad? Los 10.000 por la tasa que es 0.087 por el plazo que son 270 sobre 360, ¿verdad? Recordemos que tanto la tasa como el plazo deben de estar en la misma unidad de tiempo y acá ya lo convertí. Haciendo el cálculo, pues tenemos que el descuento es equivalente a 652.50, por ahí tengo el valor de D, ¿verdad? Algo importantísimo. Esto sería la solución del inciso A, ¿verdad? Pero para calcular el inciso B, voy a poner esto como B. Para calcular el inciso B, yo necesito tener el precio o calcular el precio de ese certificado, ¿verdad? Y es que P sería entonces equivalente a los 10.000, ¿verdad? Que es F, menos D, ajá, pero D ya lo calcule, que sería 652.50, por tanto P va a ser igual a 9347.50. ¿Por qué calculo P? Bien, porque para poder calcular la tasa de rentabilidad, tengo que usar el siguiente modelo, que sería la ganancia entre la inversión, eso lo multiplico por 360, entre los días vencidos, sustituyendo R va a ser igual a, ¿cuánto fue la ganancia? Pues 3.347.50, y eso lo multiplico por 360, entre los días vencidos que fueron los 270 días de plazo. Al hacer el cálculo, pues tenemos que R va a ser igual a 0.09, 0.093073. Recordemos que como es una tasa, multiplicarlo por 100, esto multiplicarlo por 100, ¿verdad? La tasa de rentabilidad es equivalente al 9.3073% anual, ¿verdad? Por tanto, al hacer un análisis, tenemos lo siguiente, la tasa de interés que da el banco fue de 8.70%, fue de 8.70%, y la tasa de rentabilidad del señor Núñez es del 9.3073%, eso quiere decir que tuvo una leve ventaja, ¿verdad? Es decir, una leve ganancia en cuanto a las tasas de interés, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si se fijan, no hay mucha diferencia entre 8.70% y 9.3073%, ¿sí? No tuvo pérdida, quiere decir que sí es rentable, pero tampoco ganó al exceso. Bien, eso es lo que les tenía preparado en esta oportunidad, esto es equivalente, ¿verdad? Entonces, en resumen, para calcular entonces la tasa de rentabilidad, simplemente utilizo este modelo, la ganancia entre la inversión, por 360, que son los días del año, entre los días vencidos, o sea, el plazo del que te da en el problema o tarda la operación financiera. Bien, eso es lo que les tenía preparado, espero les sea de mucha utilidad, recuerden suscribirse, compartir y darle like. Saludos y bendiciones.